Dicen Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso es mejor forjar el alma que humildarla. Es el fin del camino, es fin de estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . 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 Y si he de romper cadenas que me hacen a la costumbre yo las perdiré y si he de mover montañas que en mi mente no me dejen verte mi amor las moveré. Pongo por testigo a Dios que no te fallaré yo seré consejo nena pero no tu juez el tiempo me enseñó que el alimento del amor es la confianza el respeto y un duelechón. . 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 que ni el viento ni la prisa te dejan de acariciar pues tu eres mi don. . 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 Suéñate en él. Duerme, 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 sueñate en él. Si es verdad que hay algo más yo te esperaré. Necesito descansar tu amor me llevaré me voy hacia un lugar donde el tiempo es una ilusión. La prisa es de color la voz música y el sol es de algodón. Mm. 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 Atravesaré la luz en forma de eternidad. Mi voz se silenciará, mi cuerpo será el ayer En gotas de alma voy navegando hacia el final No dudes que al mirar hacia tu interior me podrás hallar Me podrás hallar, me hallarás Me podrás hallar, me hallarás Cuando tu tiempo se va, es hora de marchar Prepara tu viaje, ven, no tengas miedo y ven No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti Descubrarme luz allí donde no, no existe dolor No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti No llores más por mí, siempre estoy cerca de ti Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como el injusticia querer Si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta la voz, de que nunca perdís mi opinión Si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol Ponen días del puño y ven A la fiesta pañada en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro, esto dará ¿Cómo van a ser el fiel, ángel que dará al canario? Si no hay cárcel no tumba por el canto libertario Ponen que alza el puño y ven A la fiesta pañada en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponen que alza el puño y ven A la fiesta pañada en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor Ponen que alza el puño y ven A la fiesta pañada en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellas quieren en Perú, no supuestamente a su rol ¡Colores! 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 ¿Colores! ¿Cuánto he de esperar para al fin poder hallar la otra mitad de mí que me acompaña a vivir Nadie el tiempo en un mar de apariencia y ahoga el amor No se puede ocultar el perfume de una flor Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír Sin poder quitarme la antigua que me disfruta de normal Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que haces me lo hay que dirán No más miedo a entregar mis labios sin antes mirar No más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar Y a la mierda con el armario y el diván Si hay que luchar, luchar es educar En asuntos del corazón no hay negras de dos Que somos distintos, somos iguales, no más que tosar para vos Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que haces me lo hay que dirán Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que haces me lo hay que dirán Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Alguien en que apoyarme, alguien en que volcar, todo el amor que haces me lo hay que dirán Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Y volveré a buscar que haya estado despés, tan solo quiero amarte y poder tener Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién cree? Ahogar la locura es como intentar, tapar y ocultar con un dedo al sol. Parir pensamientos es como vaciar, solo con mis manos al mar. Vivo dentro de esta jaula de huesos, mi mente un día echó a volar. Más allá del país de las maravillas, salí de un hielo yo a preguntar. Por el camino hacia la tierra de hoja, en busca de lucidez y razón. Salir de su celda que espalda en la realidad, estar con la llave oculta en su interior. Pues yo quiero desnudar mi alma de tinieblas ya. Pues yo quiero despertar y saber por qué amar. Ahogar la locura es como intentar, tapar y ocultar con un dedo al sol. Parir pensamientos es como vaciar, solo con mis manos al mar. Parir pensamientos es como vaciar, solo con mis manos al mar. Gracias por ver el video. 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 Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las huellas que deja el amor en el corazón se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las huellas que deja el amor en el corazón se leen. Aprende a ver y leer. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. Las marcas que deja la vida en la cara se ven. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color del bosque del perder. Algo se empieza a mover, algo a lo lejos se ve. La lluvia hace del mar un rumor y el dios de las sombras se instalaba. La reina de la lava, la reina de la noche acudió, su majestad la luna viene acompañada de una protección jamás en pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Dios a vivir, ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti, el progreso está en tu espíritu, no en una ciudad, solo tú elige tu destino, solo tú decide invertir en tu espíritu, no a las dictaduras, no a la impunidad, no al comercio justo que explota al menor de edad si a las autocracias, si a la libertad, el tercer mundo va a estallar Juntemos la cuerpa para resistir, a mi noche en el Chile y en el Chaché y a un Talbotín Levantaos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir, el tercer mundo ya está aquí Juntos el bus, ya indica de venir Juntos el bus, ya indica de venir Juntos el bus, ya indica de venir